Hola que tal, se ven por aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Crowler en el portal en el nivel 40 Como saben, Crowler te da las cartas necesarias para poder hacer el deck de mecanismos antiguos Como el golem de mecanismos antiguos Y si quieres hacer el deck de fusiones, pues también está el golem definitivo Y también otra carta importante es el caballero de mecanismos antiguos Que también se usa para el deck de Geminis Así que, va muy bien farmearlo Entonces, este es uno de los decks más baratos que se puede hacer Ya que prácticamente puedes adaptarlo a lo que tú tengas Lo único que necesitamos es la habilidad de unión elemental La cual adquieren los hermanos Paradoja en nivel 3 o 4, no me acuerdo O sea, simplemente es lo que hagan los hermanos Paradoja Y subirlos un poco de nivel y listo Luego de eso, vamos a necesitar 3 cartas de equipo Que aumenten de preferencia ataque y defensa En este caso, Cuerno Enconio es una de las mejores Pero también hay otras opciones Tal cual creo que es la espada que da Pegasus Cuando lo subes de nivel Pero de todas maneras, también existen otras cartas Que te aumentan ataque y defensa Y si no tienes de esas, pues simplemente pon Cartas de equipo que te puedan ayudar un poco Y bueno, ¿por qué digo que aumentan ataque y defensa? Porque al principio vas a poner a tu monstruo en modo de defensa Entonces, simplemente para que aguante un poquito más De preferencia que aumenten ataque y defensa Y bueno, después de eso también vamos a necesitar Cartas que te aumenten puntos de vida Entre menos cartas tengas que aumenten ataque y defensa Aumenta tu número de cartas que aumenten tus puntos de vida Ya que lo único que quieres hacer es agarrar tiempo Para poder estar seguros Entonces, las cartas que vamos a usar Van a ser cartas que te aumenten mínimo 800 puntos de vida Esas cartas pueden ser Alma de la Pureza La cual te la da TA como recompensa También está Vaya de la Benevolencia que también te la da TEA Y también está Dayan Keto que igual te la da TEA Todas esas te recuperan más de 800 puntos de vida O 800 Si simplemente necesitas 4 copias No importa de cuáles sean Pueden ser 3 de estas y una de la que sean También tenemos como opción Lluvia de la Piedad Que esa te la da Yugi Moto Entonces, creo que algunos de ustedes van a tener varias de estas Ya que, pues, farmar a Yugi Moto es muy importante Ya que también te da ataque unido Entonces, supondría que si tú tienes ataque unido También vas a tener Lluvia de la Piedad Y bueno Todo lo demás ya son cartas de robo De hecho, puse nada más Puras cartas de trampa Para que se diferencie Entre la mitad del deck Que son puras cartas de que sí son necesarias Bueno, casi todas Y todas las demás que son cartas de trampa Que son puras de robo Tú puedes ponerlas que tú quieras De hecho, yo antes tenía a los cazadores de tumba Los peloncitos Eh, junto con la vara mágica Los cuales me ayudaban a robar Pero para no hacerlo tan complicado Dije, ¿sabes qué? Voy a poner puras cartas de robo Que sean de trampa Para que ya sí Reconozcan ustedes mismos Que, oye, pues son puras cartas Eh, de robo Y ya Puedo ponerlas que yo quiera Si tengo fragmentos de codicia Puedo ponerlos Puedo poner lo que yo quiera Entonces sí Y bueno, para que como final Nada más vamos a estar Al vasallo Con pasaje secreto Y doble ataque unido Y también vamos a estar Flechas anti hechizo O algo que le niegue Una carta de trampa Esto puede ser Disruptor de trampa Ya que nos lo va a usar En el battle phase Entonces Disruptor de trampa Puede ser usado Simplemente lo que nos va a hacer Es activar la gravedad cero Aunque de todas maneras Casi siempre Activa gravedad cero Antes Ya que nosotros podemos Después de Después de recuperarnos Puntos de vida Y que ya tengamos Algunas cartas de equipo Eh, ya podemos empezar a atacar Entonces En ese momento Ya nos va a empezar a usar Sus Gravedades cero Así que De todas maneras Pero por si hayas dudas Ponemos flechas anti hechizo O alguna carta Que niegue sus trampas Así que Está bien Y bueno Ahora sí Vamos directo al duelo Para ya no hacer tanta bulla Déjenme poner el deck Nada más En pantalla Ahí está su deck En pantalla Y ahora sí Este no es el portal Es GX Crowler Nivel 40 Vamos a ver Crowler da muchísimas cartas De hecho Como dije Crowler da muchas cartas Entonces puede ser bueno Para farmear joyas Vamos a ver que tal nos va Ya que también Dependemos mucho de la suerte Digo obviamente No es un 100% de winrate Este deck Pero Es sencillo de usar Y es de lo más barato Ok Ya empezó con Incluso su carta de equipo Precisamente hay que tener cuidado Ya que Ahora lo que podría hacer Él Es sacrificar a su monstruo Si saca un monstruo de sacrificio Podría fácilmente sacrificarlo Y listo Ya no se elimina Ya que estaría destruyendo Su propia carta de equipo Entonces Esta es la carta de equipo Que nos debemos de preocupar Espero que no lo sacrifique No lo sacrifica Perfecto La razón por la que no podemos En modo de ataque Es porque si ponemos En modo de ataque Se suicidaría Y con eso se destruiría Su carta de equipo Entonces ¿Qué vamos a hacer es esto? Y ahorita ya no hay Ya no hay Tanto necesidad de equiparlo A nuestro monstruo Ya que Prácticamente Si convoca su golem De mecanismos antiguos Ya Se convocó el doble Ya que va a sacrificar a su monstruo Uff Perfecto Me salió justo a tiempo Lluvia lapidad Con esto Ya me recupero Por eso es que dije Que 800 es lo mínimo Para que tengamos 1300 Y sus dos cartas de equipo Cada una quita 600 Entonces nos quedará 1200 por sus dos cartas de equipo Seguida con esto Ya estamos del otro lado Ya podemos ponerlo en modo de ataque Ya que tiene un poco más de ataque Y podemos empezar a destruirlo Pau Lo destruimos Nos quita 600 Ya no hay problema Ya no recuperamos lo suficiente Como para sobrevivir A sus dos cartas de equipo Bien vámonos Vámonos Ya Y ya prácticamente fue GG Ya que Ya nos hicimos De una de sus cartas de equipo Entonces Lo único que les queda Es el golem Más una carta de equipo Que le aumentaría A 600 Y esto 900 Ya Se acabó No nos puede superar A nuestro monstruo En todo caso De que tú sientas Que casi nunca te salen Cartas de recuperación O cartas de equipo Pues ponle un poco más Como dije Por cada carta de equipo Que no tengas Que incrementa ataque y defensa Ponle Más cartas de recuperación Ya que lo que quieres Es que rápidamente Este se ponga en ataque Y ya tus cartas de equipo Que nada más sean Para aumentar ataque Pues si te lleguen a servir Aquí me puedo seguir recuperando Puedo no recuperarme La verdad es que ya da igual Nada más necesitaba Una sola carta de recuperación Pero lo que necesitaba Era que me saliera Lo antes posible Para que sí No necesitar nada Mira, gravedad cero Perfecto Ya la está usando Como dije Es casi innecesario Las fechas anti hechizo Pero se ponen Por si las dudas Tiene dos gravedades ceros Así que por si las moscas Se ponen Por si al último El penúltimo turno Lo saca Lo coloca Y ya lo vas tú Y pues no tienes nada Ni modo Te va a poner La gravedad cero Así Ya sacamos Perfecto Otro cuerno en el corneo Lo equipamos Y ya con esto Nuestro monstruo Supera los 5000 Lo cual Nos sirve Para cuando ya hagamos El combo final Ya tenga más de 10.000 de ataque Nuestro vasallo Ahí está su golem De los cantos antiguos Dejaré la animación Para los que Aún no han visto La animación El golem Perfecto Golem de los cantos antiguos Lo puso en ataque Ok Yo simplemente Como quiero No vas a hacerle Daño de De efecto Pues voy a dejar Que se ponga en defensa Voy a esperarlo Buena admin Vamos a destruir A su golem Nos pone en defensa Perfecto Tenemos 4800 Ya es imposible Que nos supere Vamos a llevar Buena admin Y regresemos Ataque unido Con nuestra segunda Buena admin Casi se me olvida Ponerle un ataque Y de una vez Vamos a destruir A su monstruo Y bueno No se sabe Que ataquen Pero Da igual No tienen nada De que temer Perfecto Ya la tercera Buena admin No me sirve De nada Así que Vamos a colocar Esa otra carta Y vamos a seguir Destrozando Tenemos que Descartar Descartamos ya Las cartas de curación Que ya no sirven Para nada Tarezas No hay problema Activo esto Para robar Y que el siguiente turno Sea el último turno Y eso ya sería todo Ya nada más es Ataque unido Ataque unido Pasaje secreto Para todo Para el vasallo Pasaje secreto Muy importante Y bueno Aquí ya sé Que El ya no tiene Más gravedad de ceros Pero Bueno Yo aquí Le equiparé A otra cosa Pero la verdad Es que da igual Entonces Aquí lo que Generalmente haces Es A batalla Y justamente aquí Activas las fechas De hechizo Ya no te puede activar Las gravedades de ceros En caso de que Tuviera otra Pero No tiene otra Nada más tiene dos Entonces ya Listo GG Como dije En fecha de hechizo Están un poquito de más Pero están por sin las dudas Vamos a ver Cuántos puntos hacemos Según yo creo que son 7500 Me parece Ah También puedes agregar Un monstruo de fusión Por ejemplo Yo antes tenía El dragón del trueno Simplemente para hacer 400 puntos extra Ah mira 8900 Pero bueno Es que porque ya tengo Demasiadas cartas Ya prismáticas Entonces vamos a ver Cuántos puntos hacíamos Sin las cartas prismáticas 2500 Victoria con remontada Eso sí o sí Los vamos a hacer Ya que Siempre vamos a tener Pocos puntos de vida 2500 500 por cartas al límite Eso también 3000 4000 Solo para añadir efecto Eso es gracias al vasallo En caso de que no tengas Al vasallo Con doble ataque unido Puedes usar El ejército de pira Con Ririoku Y donde el mártir Recuerda eso Tenemos 4000 Esto no lo vamos a contar Eso tampoco 4000 7000 Por los 9000 Es donde tener daño 7000 Convocación especial Carta mágica Y carta de trampa 7300 Sí o sí Y por los monstruos destruidos 7400 Generalmente sí Vas a destruir monstruos Entonces Son 7400 Más o menos Y bueno Ya aquí Nada más sería Cuestión de Agregarle unas cuantas Cartas brillantes Y listo Yo por suerte Tengo ya 1500 puntos extra Gracias a las cartas Prismáticas Que he sacado Las cartas refractivas Entonces Pues prácticamente Ya tengo Un montón de puntos Bueno Ese sería el deck Como dije Es el deck Más barato Bueno Más adaptable A lo que uno tenga Ya que solo necesitas Tres cartas de equipo De preferencia Que aumentan ataque y defensa Cuatro cartas Que te aumenten Puntos de vida Mínimo 800 Combo final Y puras cartas de robo Eso es el deck Pero bueno Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ti te sirvió Puede que alguno de tus amigos También sirva Nos vemos en la próxima Bye Bye